¡Suscríbete! 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 Hay gente que tan pronto llega noviembre Hace una lista de cosas para comprar Y en esa lista también están los regalos Que acostumbran a dar en Navidad Está el práctico que todos lo resuelven Simplemente entregando una guitarra Pero es tal que se complica la existencia Es que se entienda y no sabe qué comprar Pero yo no paso por eso, no Pero yo no paso por eso, no Pero yo no paso por eso, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Está el que corre todas las megatiendas Y se mete en cuanto centro comercial A pelear por un estacionamiento Ay mi madre, eso sí que no está en nada Uno que otro frente a la computadora Decide hacer alguna compra virtual Con shipping gratis pero si es a Puerto Rico Pues shipping coble o no se puede enviar Pero yo no paso por eso, no Pero yo no paso por eso, no Pero yo no paso por eso, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Muchachos, ni loco, me meto yo a shopping Y aquí en el negro, ven Comprando a última hora Pero yo no paso por eso, no Pendiente a los especiales Pero yo no paso por eso, no Casar los chavos de bono Pero yo no paso por eso, no Que se acabaron las tablets Pero yo no paso por eso, no Haciendo hasta de ya, güey Pero yo no paso por eso, no Otros pidiendo el red check Pero yo no paso por eso, no Hay sistema de ATM ¡Ay! Pero yo no paso por eso, no Pero yo no paso por eso, no ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Porque mi regalo con esta parranda Es darte un abrazo en la Navidad Esta es la emisora nacional de la salsa Y la Navidad ¡Saltar lo veintaytres! WZNTFM en San Juan WZNTFM en Ponce Y WZNTFM Hormigueros ¡Vaya güey! ¡Saltar lo veintaytres! ¡Saltar lo veintaytres! Diga dónde está usted, pegadito a la musiquita que tiene Z93 Navidad de cien años nuevos, año viejo y fiesta de reyes Diga dónde está usted, pegadito a la musiquita que tiene Z93 Llegaron los días navideños momentos de sueño y sueño Vamos a celebrar con nuestros cantores Llegaron los vamos a jugar con nuestro mensaje de leyes y demás De barranca de aguinaldo, bomba y peda, salsa buena para disfrutar Cantemos en navidades, brindemos en años nuevos También a los reyes magos, cantando amaneceré el alma del cielo Sobre la tierra de avión, mientras en la arca de Noé Diga dónde está usted, pegadito a la musiquita que tiene Z93 Diga dónde está usted, pegadito a la musiquita que tiene Z93 Hoy llegan los cantantes, en esta celebración, con la teta yo me caigo.